Hoy quiero hacer un llamado a toda la comunidad que nos vea por estos medios de comunicación el día y llamar la atención el día del árbol, hoy conmemoramos a nivel nacional y mundial el día del árbol, entonces quiero hacer esa invitación a todos los ciudadanos a que si podemos adoptar un árbol, lo adoptemos, lo cuidemos, lo sembremos, lo llevemos a un feliz término en el sentido de cuidarlo, echarle un abono, entonces hoy este es el llamado como corporación autónoma regional para hacer el llamado de adoptar un árbol, cuidar nuestra naturaleza, cuidar nuestra fauna y nuestra flora que es nuestros elementos esenciales para existir. La Corporación Autónoma Regional de Santander Cas hizo presencia y participó en diferentes actividades hoy 29 de abril en el marco del Día Nacional del Árbol, con mensajes de conciencia ambiental y siembras, se llegó a jóvenes estudiantes de instituciones y a los diferentes municipios de la jurisdicción como lo son San Vicente de Chucurí, Guadalupe, San Gil, entre otros. El Día del Árbol lo venimos celebrando año tras año, pero este año la CAS ha estado muy atenta con nosotros, estamos sembrando aquí alrededor del majestuoso auditorio del Colegio San José de Guadalupe, árboles ornamentales que en breve tiempo van a estar regalándonos todos sus frutos a través de la floración rosada de los guayacanes y la floración amarilla que ellos nos van a regalar. Entonces es una forma de proyectarnos en el tiempo, sembrar ahorita para que en el futuro los alrededores del auditorio mayor del Colegio San José de Guadalupe esté inmerso en la naturaleza.